hola amigas y amigos cómo están bienvenidos al canal miren hoy les traigo esta deliciosa gelatina de cajeta rellena de flan que les va a encantar les aseguro así que vamos con el paso a paso primero que nada vamos a necesitar dos sobres de grenetina un paquete de gelatina de cajeta yo estoy usando de la marca de gary pero ustedes pueden usar del que más les guste también estoy usando este paquete de flan de la marca royal pero ustedes pueden usar el que más les guste estoy usando leche para el flan y para la gelatina voy a usar cuatro tazas para cada una ahí les enseño que es leche entera la que estoy usando y como les digo son cuatro tazas para cada cajita y también pues mi grenetina o mi gelatina sin sabor y aquí tengo ya mis cuatro tazas de leche y lo que voy a hacer es que voy a separar un poco de leche para poner a hidratar mi grenetina le voy a poner mi sobrecito de grenetina en un tazoncito y solamente le voy a agregar un poquito de leche más o menos como media taza y lo voy a dejar hidratar después que lo bata un poquito con el tenedor para que se incorpore todo muy bien si ustedes quieren omitir este paso de ponerle la grenetina bien lo pueden hacer solamente que les va a quedar la gelatina un poquito más aguadita bueno vamos a dejar hidratar esto muy bien mientras vamos a calentar nuestra leche aquí en esta ollita voy a poner a calentar el resto de la leche para hacer nuestro flan es el primero que tenemos que hacer para que se vaya cuajando vamos a ponerlo a calentar a fuego medio alto y vamos a agregar nuestra cajita del flan hasta que suelte el hervor tenemos que batirlo un ratito por mientras empieza a hervir y ya va a estar listo por otro lado voy a empezar a poner a calentar mi gelatina o mi leche para mi gelatina y aquí tengo mis cuatro tazas y voy a hacer el mismo paso voy a poner a hidratar la grenetina como les dije aquí es cuestión de gusto si ustedes quieren agregarle la grenetina o no ya ustedes sabrán lo voy a mezclar un poquito con el tenedor y también lo voy a poner de lado para que se vaya hidratando una vez que ya esponje pues ya lo podemos agregar a nuestra leche caliente y voy a poner el resto de mi leche en una ollita y lo vamos a llevar a calentar para poder hacer nuestra gelatina de cajeta como ven aquí mi leche para el flan que había empezado ya estaba caliente así que le voy a agregar mi grenetina que también ya estaba esponjada y vamos a batir muy bien para que se vaya disolviendo todo muy bien ven como se deshicieron todos los grumitos de nuestra grenetina como la leche está muy caliente pues no necesita que la disolvamos separados ahí solamente le vamos a batir hasta que ya no veamos ningún grumito y ya le vamos a agregar nuestro flan nuestra cajita de flan recordemos que esta cajita de flan trae una bolsita con caramelo esta la vamos a reservar y vamos a vaciar la bolsita adentro de la leche y solamente vamos a menear hasta disolverlo todo muy bien y esperar a que suelte el hervor procurando de que no se nos vaya a pegar porque si se pega y se quema vas a ver un poco feo pero pues tienen que tener ustedes mucho cuidado con eso y ahí voy a seguir meneando hasta que ya yo vea que empieza a soltar el hervor debemos de dejar la leche hervir porque si no la dejamos hervir no nos va a cojar nuestro flan chicas y chicos recordemos que este flan está hecho de maicena y si no lo dejamos que hierva no nos va a espesar así que tenemos que tener cuidado con eso una vez que ya soltó el hervor le vamos a apagar y lo vamos a reservar mientras alistamos nuestros moldes yo voy a usar este molde es un molde de rosca vean y aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner aceite estoy usando este aceite en aerosol pero si ustedes no tienen pues solamente agarran una servilleta y lo tallan muy bien con su servilleta con aceite y aquí voy a quitar el exceso con una servilleta de papel solamente voy a tratar de que todo todo quede súper bien engrasadito para que mi gelatina no se me pegue una vez que ya terminé de engrasarlo todo muy bien lo que voy a hacer es que le voy a agregar el caramelo que venía junto con el flan si ustedes quieren omitir este paso también lo pueden hacer si no quieren ponerle el caramelo no se lo pongan pero yo siento que le da una mejor vista y también un rico sabor ya que el flan junto con el caramelo pues va súper bien pero como les digo ya es cuestión de gustos y aquí como ven tengo mi bolsita y solamente le voy a abrir una esquina y la voy a vaciar por todos lados en el molde asegurándome de que no vaya a quedar nada dentro del paquetito así solamente tenemos que esparcirlo por todo el fondo del molde una vez que vaciamos nuestra mezcla del flan caliente pues se va a empezar a disolver este caramelo y se va a expandir por todas partes ven aquí está así es como queda y ahora lo que voy a hacer es que voy a vaciar mi mezcla del flan yo la puse aquí en esta jarrita para que me fuera más fácil agregarla a mi molde y me voy a ayudar de una cuchara para que no caiga de golpe y lo voy a vaciar todo estos moldes tienen una capacidad de más de 8 tazas y pues como son 4 tazas del flan y 4 tazas de la gelatina quedan muy bien sin que se derrame y bueno pues ya aquí cuando vacie toda mi mezcla lo que voy a hacer es que lo voy a llevar a refrigerar por una media hora o una hora hasta que cuaje debe de estar bien cuajado para que nuestra gelatina se pueda adherir a ella y que se vaya a que flote un poquito bueno aquí tengo mi gelatina ya para hacerla y mi leche ya caliente y solamente lo voy a agregar así de acuerdo a las instrucciones agregar mi gelatina que en este caso pues estoy usando esta de la marca de Gary y voy a agregar ahí mismo mi grenetina como la leche está caliente no tengo ningún problema en que se disuelva pero si ustedes tienen pues preferencia lo pueden llevar al microondas primero antes de vaciar aquí y solamente lo vamos a agregar ahí y vamos a batirlo muy bien como ven ahí como la leche está súper caliente la grenetina empieza a disolverse inmediatamente y le vamos a agregar nuestra gelatina como les dije en este caso yo estoy usando de cajeta y me encanta esta combinación de verdad que se la recomiendo es súper súper rica creo que la combinación de la cajeta con el flan queda exquisita les aseguro que no se van a arrepentir si la preparan y bueno aquí solamente vamos a mezclar todo muy muy bien para que no nos queden grumos si por alguna razón ustedes ven que queda algún grumito de la gelatina o de la grenetina pues solamente pasan por un colador finito y así ya no les va a quedar ningún grumo o también si no quieren la espumita que le queda a la gelatina pues también pasen por un colador y ya la espumita va a quedar aparte aprovecho este momento para darles las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal muchas muchas gracias y pedirle a las que no se han suscrito pues que lo hagan para que youtube les notifique cuando tenga video nuevo bueno y cuando ya mi gelatina está a temperatura ambiente tiene que estar completamente a temperatura ambiente porque si no vamos a derretir nuestro flan voy a separar los bordes de mi flan por todas partes ahí como ven ya está separado y me voy a ayudar con esta palita para que no caiga de golpe y vamos a vaciar nuestra mezcla tenemos que vaciarla poco a poco y tratar de que nuestro flan flote para que quede en medio de nuestra gelatina por eso nuestra gelatina debe estar a temperatura ambiente pero no fría porque si lo hacemos así nuestro flan no va a flotar si necesitan pueden ayudarse con las manos para que se meta toda esta gelatina en las orillitas por todos lados con sus manos bien lavadas o con guantes como ustedes prefieran y así vamos a echar toda nuestra mezcla toda toda porque como les dije este molde tiene capacidad para más de 8 tazas entonces bien que cabe toda nuestra mezcla del flan y de la gelatina y aquí como ven ya pues ahí se ve que ya está listo después de unas 4 horas ya quedó bien bien este firme y solamente lo voy a despegar no tengo ningún problema al despegarlo como ustedes ven solamente con los dedos lo separo un poquito y ahí sale el caramelo del flan y solamente lo que voy a hacer es que lo voy a voltear en este plato ahí vamos a hacer el paso de la muerte como siempre al voltear nuestros productos así pues siempre le digo yo el paso de la muerte porque es que a veces se nos rompen y bueno ya ven como quedó todo perfecto queda muy muy bonito muy vistoso aquí lo pueden decorar como ustedes quieran chantilly frutas lo que prefieran y pues ahí está y les voy a partir un pedacito para que ustedes vean como es que queda de adentro el relleno de verdad que les aseguro que les va a encantar esta combinación de gelatina con flan especialmente de este sabor es súper súper deliciosa y pues miren ahí está vean como es que queda nuestra gelatina con flan espero les haya gustado chicas chicos esta receta o este paso a paso si les gustó no olviden regalarme un dedito arriba suscríbanse al canal si aún no lo han hecho muchas gracias Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video bye bye